Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana Así que vamos al lío, vamos a empezar con dos jugadas de este Major Para preguntaros si os gustaría que os hagáis los mejores clips de cada stage Empezamos con un Ace que fue una absoluta barbaridad del jugador del C Que van 1-2, no están jugando como todo el mundo esperaba Pero ese Ace de Killer fue una barbaridad Y si no me equivoco, este fue el primer Ace de todo El Major de Counter Strike 2 se va a llevar Hobbit Ese privilegio de hacerse el primero de la historia Continuamos, a partir de aquí no he visto nada ¿Vale? ¡Hostias! ¡Hostias! Cuatro balas, cuatro cabezas, van a ser cinco El Trigger disciplina ha sido una barbaridad Y Swain, vaya locura Ahora vamos a ver Una Ace a Nova Uno para cinco, matar primero Van 11-2 ganando Y van a trolearla Está a 16 de vida ¿Qué os van a hacer los dos últimos? Y tienen que esperar en main y ya está No te dejes hacer otra cosa ¡Oíros! Un Colateral con los perdigones ha dado dos headshots ¡Wow! Me hago un Ace contra Pro Players A ver Ronda de pistolas Mapa de Anubis El otro día llamé a Ancien Anubis Me pido disculpas A veces bailan los nombres Uf, está Olof Está Friber Hay gente de nivel en esta lobby ¿Eh? Y Jacky Dan ¡Wow! Este tío si no es Pro La verdad es que es un clipazo para guardar ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver A Stewie con ese AP-150 Cómo le gustaba Este arma Al jugador norteamericano Encima está en una ronda de Bye Por parte de los ¡Túder! Cómo va, eh No se le ha olvidado jugar a este Madre de la madre ¡Cómo va Stewie, tío! ¡Volverá a competir! Decídmelo en los comentarios Si gustaría ¿Vale? Molly Piña Pichado de un Ace Un 4K, ¿no? Porque hay un nombre Diferente Pero joder Hacerte un Ace De esa manera ¡Qué locura! Wonderful Les ha preparado Para el Major Bueno, esto parece Sacar el TikTok Ok ¿Esto que es un Sound Match? ¿O Facey? Te entiendo Supongo que será Facey Vale, ya se ha hecho a dos El tercero El cuarto Cómo va Cómo va Wonderful Con muchas ganas de demostrar Que por cierto Ya hablaremos de Simple Que se rumorea Que va a entrar en Ninja Sin Puyamas En G2 Está haciendo todo Como muy loco ¿No? Alrededor de Simple Eh, mira El No Scope Que he conseguido En Overpass Bueno, otro clip De TikTok Mata al primero Mata al segundo Bueno No Scope En el aire Como Jotita Chicos y chicas Y último Clay ¿Qué? Espera, espera Está jugando Con una plancha ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha hecho Que una plancha Como si fuera Un ratón? ¿Y se va? ¿Con una puta plancha? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Acabo de ver? En fin Vamos a la segunda sección Facey momentos graciosos Joder No había visto esto venir ¿En qué puto momento Se te ocurre hacer Una plancha Como si fuera Ay, no Ay, no te mates Se mato Se mato La verdad que se mato ¿En qué puto momento? Para mi culo de plata Esto se sintió increíble Vamos a ver Uno para uno Le tira a Molly Se mata, se mata, se mata ¡Pero gana la ronda! ¡Estaba defusando! Y gana la ronda O sea, que bien visto, eh Le ha echado huevos ¿Qué está ocurriendo? ¿What? ¿Qué es el nuke, no? Sí, está el nuke Y el tío ese Está ahí dentro Claro Él le puede matar Porque eso era Walva en la M4 No sé Bueno Top tier nuke gameplay ¿Qué es esto? Vale A ver Falla una bala Falla otra No sé O sea, son dos personas Y aún no se han dado cuenta Que tiene a alguien detrás No tiene balas Recarga la Deagle Sigue fallando Saca la AK sin balas Mamma mía Pero para gordo Que esto también lo quería enseñar El throw Que hizo ayer Furia contra la Invision Y hoy encima Le toca movilizar Hoy a Furia Ojalá jueguen igual Porque esto es inconcebible Como veis chicos y chicas Ronda controlada De hecho se van a poner En un 5 para 2 Como veis Está replegándose Y Fijaros el bike Que tiene Furia Fijaros el bike Que tiene Furia De repente Este pibe Consigue una kill Va Selo a buscarle Pero ¿por qué vas? Aquí Cacerato falla Claro, ya El Zack Tiene Acabu Cobe Consigue otra kill Le pilla Emilia Por la espalda Porque se había dado Toda la vuelta Y lo que era una full Que consiguen una ronda Para el equipo chino Menuda Barbaridad De ronda También me gustaría saber Si queréis los fails Acerca del Major Así que Hácedmelo saber En los comentarios Y con esto Chicos y chicas Me despido Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Y si haces El revento El botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!